Esta historia comienza con Ángela Vidal, una reportera que está a punto de realizar un reportaje acerca de la vida nocturna en una estación de bomberos. Lo que parecía ser una noche normal, estaba a punto de irse completamente al traste, ya que reciben un llamado de emergencia proveniente de un edificio en las cercanías de Barcelona. Porque sí, esta historia transcurre en España. Es entonces que Ángela y su camarógrafo Pablo se unen a una flotilla comandada por Manu, o sea el bombero calvo, y Alex, o sea el bombero que no es calvo. Es acá cuando uno de los bomberos pregunta cómo se llama el programa para el que trabajan, a lo que responden que su nombre es mientras usted duerme, y entonces quien lo ve preguntan los bomberos. El equipo llega a su destino, encontrándose con que todos los inquilinos del edificio se encontraban en la recepción del mismo, ya que, según sus palabras, una señora loca había comenzado a gritar y hacer todo un escándalo. Los chicos siguen a los guardias hasta el departamento de la señora escandalosa, y como estaba cerrado, se ven obligados a abrirlo, clavándole un susto de muerte a la pobre Ángela. Todo mundo se mete al lugar, encontrándose a una señora completamente desquiciada y con evidentes marcas de sangre. El policía más veterano intenta calmar al grupo, y de paso hacer que la anciana se relaje un poco, cometiendo el error más grave en una película de terror, dar la espalda. El hombre termina con una herida importante en el cuello, comenzando así a desangrarse. Como era de suponerse, el grupo entero se ve obligado a bajar al guardia para ponerlo a salvo, todos menos Alex, a quien se le encarga quedarse vigilando a la señora. Al llegar a la parte de abajo, se llevan con la desagradable sorpresa que el edificio había sido cerrado desde afuera, alcanzando a escuchar por altavoz que las autoridades estaban trabajando para poder dejarlo salir, aunque por el momento no se les dará más información. Obviamente esta noticia genera una conmoción tremenda en toda la gente, sin embargo Manu intenta calmarlos, y hacerlos entender que la prioridad ahora es sacar de ahí al policía herido. Y entonces... Alex es arrojado desde lo alto con aparentes señales de haber sido atacado, por lo que ahora los problemas se han multiplicado. Como no saben bien qué diablos había ocurrido arriba, el oficial más joven, Manu y el equipo del programa suben a investigar. Al acercarse al departamento de la vieja, estos pueden ver como otra joven aparece balanceándose para desplomarse frente a ellos, dando por hecho que también había sido atacada por esta. De repente la doña hace acto de presencia, corriendo directamente hacia ellos y obligando al poli a bajársela a tiros como en el Warzone, así es. Luego de un rato el grupo se reúne de nuevo con los inquilinos, los cuales informan que a pesar de que han intentado salir por la lavandería, esta ahora también se encuentra bloqueada. Por si esto no fuera suficientemente malo, el altavoz de hace un rato les informa que un protocolo NBQ ha sido activado para todo el edificio, despertando así el temor entre los inquilinos. Estos preguntan de qué se trata este protocolo, a lo que Manu responde que este se activa cuando existen riesgos de carácter biológico, químico o nuclear, y en palabras más comunes, significa que ya valieron ñonga. Para empeorar las cosas, una pequeñita llamada Jennifer empieza a arder en fiebre, porque supuestamente se encontraba enferma de las anginas. Guarden este dato porque será relevante más adelante. Como última alternativa, a un inquilino del lugar llamado Guillermo se le ocurre entrar a uno de los departamentos que conduce a la calle, para poder abrir la ventana y saltar desde ahí. Lo malo de esto sería que al entrar al lugar, pueden ver cómo la policía se encuentra cordonando toda el área, repitiendo que bajo ninguna circunstancia deben intentar salir, ya que a la primera intención de esto las consecuencias serían fatales. Para hacer algo de tiempo y tener evidencia de lo que estaba pasando, Ángela se pone a entrevistar a algunos de los habitantes del edificio. De entre ellos estaba Guillermo, quien de hecho ya vimos hace un rato, y quien además es estudiante de medicina, por lo que se está encargando de los heridos. También están estos viejitos, que no tienen ni idea de cómo se llaman. O también está esta señora asiática con su familia asiática, que con trabajo hablan español. De todos ellos la más importante es la pequeña Jennifer, la cual como ya mencioné antes se encuentra enferma. La nena menciona que vive con sus dos padres y también con su perrito llamado Max, el cual no se encuentra en casa porque tuvo que ir al veterinario. Sospechoso, ¿no les parece? Para saber cuántas personas se encuentra reunidas, y si acaso falta algún inquilino, tanto el poli como Manu se ponen a realizar un repaso piso por piso. Cabe destacar que una mujer a la que conocen como la colombiana, y el padre de la mujer asiática se encuentran todavía en sus departamentos, por lo que ahora será prioridad buscarlos. Guillermo también menciona que el edificio tiene un ático, el cual le pertenece al administrador del lugar, pero que lleva varios años cerrado. Este dato también es importante, así que guárdenlo bien en una cajita y que no se les vaya a perder, ¿eh? El oficial del lugar informa que, de forma totalmente extraña, tal parece que una clase de infección se ha soltado en el edificio, por lo que un agente de sanidad entrará para comprobar que todos estén sanos, y así poder dejarlos salir. El agente rápidamente es llevado hasta la parte trasera del lugar, en donde el bombero y el poli que habían sido atacados se encontraban. Para impedir que el equipo de grabación tome imágenes del evento, estos cierran las puertas. Aunque como el camarógrafo es muy chingón, se las arregla para grabar por una de las ventanas. Es aquí cuando Pablo puede darse cuenta que, extrañamente, el agente esposa a los heridos, cosa que no tendría sentido hasta que de repente estos parecen despertar totalmente iracundos, atacando tanto al agente como a Guillermo, el médico practicante. A pesar de que Manu, el agente y el poli logran zafarse, el médico no tiene tanta suerte y queda encerrado con los heridos, entrando también en una fase de furia desmedida. Manu explota, y a gritos le pide a la agente de sanidad una explicación acerca de qué diablos estaba pasando. El hombre no puede ocultarlo más, y revela la realidad de lo que estaba pasando. Y es que resulta que hace un par de días, un perro enfermo fue llevado a una veterinaria. Luego de un rato, el animalito entró en coma, aunque momentos después despertó totalmente iracundo, atacando al personal. Control de enfermedades siguió el rastro hasta este edificio, dándose cuenta que el nombre del perro era Max. La pequeña, quien ahora sabemos que está infectada, sube hasta los departamentos, obligando al poli, Manu y el equipo de grabación a ir por ella y traerla de vuelta. Su búsqueda los lleva hasta el departamento de la primera señora, la cual, sorpresa, ya no estaba donde hace rato. De repente Jennifer aparece en escena, y a pesar de que ahora sabemos que es peligrosa y que no deberíamos darle la espalda, sí, le dan la espalda de nuevo, y eso hace que el oficial se ha mordido, así que F. Al intentar salir, la doña infectada aparece de nuevo, y como no le queda de otra, Manu se la baja otra vez, pero esta vez a punta de chingazos. Para continuar con la locura, los infectados de la parte trasera empiezan a levantar la cortina que los separaba, y como la madre de Jennifer había sido esposada para evitar que los atacara si se convertía, pues no les da tiempo de liberarla, y la pobre termina siendo atacada. Manu, Ángela, Pablo, un vecino y el agente de sanidad se esconden en uno de los departamentos, aunque eso sí, el agente informa que él había sido mordido por el bombero cuando recién estaban revisando a los primeros dos infectados. Los cuatro restantes discuten acerca de qué hacer en ese momento, a lo que el vecino comenta que de hecho existe una alcantarilla en la parte trasera, en el almacén textil, y que si son inteligentes podrían escapar por ahí. El único problema es que tiene una puerta para la cual requieren una llave, y... Ahora hay dos asuntos importantes. El primero es que deben encontrar la maldita llave para poder escapar, y el segundo es que ahora el edificio está lleno de infectados. Y ahora sí, papá. La pareja sí que encuentra las llaves del almacén textil, sin embargo al darse cuenta que todo el mundo, incluso Manu ya estaba infectado, no tienen más opción que subir lo más que pueden, y entrar a la primera puerta que se topan, resultando ser la entrada al ático. Y es que justamente acá viene la gran revelación de todo este desmadre. Resulta que en ese ático, un cura de apellido Albelta mantenía encerrada a una chica conocida como la niña Medeiros, ya que supuestamente, ésta había sido víctima de una posesión demoníaca. El cura experimentó con ella durante años, manteniéndola ahí hasta el día de hoy. Aunque no se explica de forma puntual, se deja entender que el perrito Max se infectó por andar cerca del ático, propagando así la infección. Y es que esto no era todo, ya que al quedar absolutamente a oscuras, aquella entidad conocida como la niña Medeiros aparece desde el fondo del sitio, solamente que ahora ya no estaba tan niña, y digamos que no había comido en años. A pesar de que la pareja intenta mantenerse alejada usando la visión nocturna, esta entidad es demasiado fuerte y astuta, tomando descuidado a Pablo, y acabando con él. En la escena final, podemos ver como Ángela, ahora totalmente obscura se intenta mantenerse viva usando únicamente su oído. Aunque finalmente, tiene el mismo destino que todos. Finalizando la historia. Esta historia comienza una hora después de los acontecimientos de Rec. 1. Aquí vamos a seguir a un grupo de geos, algo así como un escuadrón de policía especializada. O sea, como los stars de Raccoon City, pero en España, pues. El equipo está conformado por el jefe Fernández, Larra, Martos y Rosso, los cuales iremos presentando conforme vayan apareciendo, o desapareciendo, lo que pase primero. Al grupo se le informa que en el edificio ha habido alguna clase de brote desconocido, así que su misión principal será escoltar a un agente de sanidad hasta el interior, y evitar que le ocurra algo. Aunque eso sí, no se les da absolutamente nada más de información extra. Apenas entrar, el agente inspecciona el área donde la madre de Jennifer estaba esposada, quitándose la máscara de protección, ya que según él, el virus no se contagia a través del aire, únicamente por fluidos. Como que este tipo sabe mucho, ¿no? El equipo va subiendo de a poco el edificio, notando los rastros que las batallas anteriores fueron dejando en todo el lugar. El agente los conduce hasta el ático, donde Ángela y Pablo fueron vistos por última vez, y muy amablemente les pide que graben absolutamente todo, ya que de alguna forma esto sirve como evidencia de lo que había pasado ahí adentro. En eso estaban, cuando el sonido de un tocadiscos los pone alerta. El jefe envía al oficial Martos a revisar, dándose cuenta que de hecho el sonido provenía de uno de los departamentos. Aquel hombre va saliendo para reunirse con el grupo, cuando un infectado le brinca en toda la cara, comenzando así un breve confrontamiento que se corta junto con la transmisión de la cámara. Cuando todos van a ver qué ocurre, Martos aparece y rápidamente se abalance hacia ellos, y a pesar de que sus compañeros intentan detenerlo, esto les es prácticamente imposible. No es hasta que la gente empieza a rezar una oración que el hombre se calma, y aprovechando esto de una patada lo mandan hasta una habitación, clavando un rosario en la puerta para evitar que este termine escapando. Para este punto tú, yo y todos estábamos bien confundidos, pero no se preocupen, porque acá viene la explicación. Resulta que el padre Albelda llevó a la que conocemos como la niña Medeiros hasta este lugar para inspeccionarla, ya que presentaba síntomas de una fuerte posesión demoníaca. Lo curioso de esta posesión es que parece transmitirse como si fuera un virus, por lo que es indispensable encontrar a la paciente cero, o sea a la chica Medeiros para poder sacarle sangre, y crear así un antídoto. ¿Y cómo es que la gente sabe tanto? se estarán preguntando. Pues porque la gente no es agente, realmente es un cura. Ahora la misión del grupo es encontrar a la joven Medeiros, por lo que no tienen más opción que seguir adentrándose a aquel ático. Es justamente acá cuando encuentran una clase de archivo lleno de fotos de pequeños, los cuales fueron usados como sujetos de pruebas por el padre Albelda. Apenas estaban asimilando lo que acababan de ver, cuando de repente... El infectado escapa, aunque sabiendo dónde podría estar, los oficiales rápidamente disparan una ráfaga de balas al techo, haciendo que algo caiga de repente. Y es que al ver más de cerca, se precatan que se trataba de un esqueleto, que sin duda alguna pertenecía al padre Albelda. Antes de poder reaccionar, el infectado reaparece, atacando al cura. Los geos se lo quitan de encima, y sin pensarlo dos veces, el cura toma una escopeta, y le aplica un headshot. El cura tiene la teoría de que Albelda guardaba muestras de los experimentos en alguna parte, así que envía a Larra para que busquen el espacio del techo. Ahí el geos se encuentra con una nevera pequeña que aún funciona, y que milagrosamente guarda dentro de ella una muestra de Tristana Medeiros. El tipo escucha sonidos provenientes del fondo, dándose cuenta que una estampida de pequeños infectados venía hacia él, alcanzando a escapar por los pelos. A pesar de que ya tienen la muestra que buscaban, el cura insiste en que antes de dar la orden de salida deben comprobar que esa sangre realmente sea de la niña. El hombre vierte un poco de esta en una charola, y al acercarle un crucifijo a esta arden llamas, al igual que el resto de la muestra, haciendo que sin querer el geo termine soltándola. Alan, qué pendejada hiciste. Ahora no tienen otra opción más que buscar otra muestra de sangre, ya sea encontrando otro frasquito, o usando la peor alternativa, encontrando a la mismísima Tristana Medeiros. El grupo sale del ático, encontrando a un hombre que no habíamos visto antes, y de pura inercia se lo bajan a balazos. Al asomarse por las escaleras, el equipo puede ver un grupo de chamacos que quién sabe qué hacían ahí, pero como llevaban consigo una videocámara, el cura ordena detenerlos, y quitárselas a como dé lugar. Es así que los geos ponen manos a la obra para intentar encontrar a estos chicos. Sin embargo, el terror invadiría a esta gente en tan solo unos segundos, ya que toda una horda de infectados se hace presente frente a ellos, obligándolos a pelear a empujones y tiros, y terminando por separar al equipo en dos. El oficial Arra es el único infeliz que queda por su cuenta, alcanzando a encerrarse en uno de los departamentos. Esto tampoco sería bueno, porque frente a él aparece la señora infectada de la primera parte, y sin pensarlo dos veces se la baja a tiros. Al voltear, se da cuenta que otro grupo de infectados ya había aparecido, viendo como última opción meterse al baño para ganar algo de tiempo. Pero no chicos, esto solamente retrasaría su trágico final unos segundos, así que opta por la vía más rápida de ejecución, aplicarse un auto-headshot. Y bueno, ¿recuerdan a los chicos que vimos hace un rato? Pues vamos a ver de dónde diablos salieron. Resulta que algunas horas antes, estos chicos andaban haciendo el imbécil jugando con fuegos artificiales y con una muñeca inflable. En eso estaban, cuando de repente un helicóptero y decenas de oficiales cierran el área, porque como bien sabemos el edificio estaba siendo puesto en cuarentena. Estos chicos son tan listos, que se dan cuenta que un hombre junto a un bombero estaban buscando alguna forma de entrar al sitio, y como realmente no tienen nada mejor que hacer, pues deciden seguirlos. El trío cruza la alcantarilla, llegando así hasta el taller textil que se mencionó en la primera parte, en donde curiosamente se encuentra con una pistola ahí tirada. No sé de quién es ni cómo llegó ahí, pero bueno, sin querer uno de los chicos dispara el arma, haciendo que el bombero y el hombre que iba con él, que ahora sabemos es el padre de la pequeña Jennifer, se den cuenta de su presencia. El bombero les ordena a los chicos que por favor se vayan a la mierda, pero como uno de ellos se pone en plan pendejito y le acaban recetando una cachetada. Lo malo vendría cuando al intentar salir por donde entraron, se dan cuenta que la tapa ya había sido cerrada desde el otro lado, por lo que sí, ahora realmente estaban encerrados. Sin opciones, el grupo entero sigue al padre de Jennifer hasta su departamento, donde se topan con la esposa del hombre, la cual termina atacándolos. Afortunadamente uno de los chicos traía consigo un explosivo, por lo que le dice, traga a esta perra, y le acaba reventando la chompa. Las tragedias no paran, ya que el bombero se asoma por la ventana, generando que un helicóptero les clave una ráfaga de balas, obligando al grupo a salir del departamento. Es justamente en esta parte que el padre de Jennifer se adelanta, encontrándose con los geos y bueno, acabando bien tieso. La mala suerte persigue a los chicos, porque da la casualidad que llegan a dar donde el geo infectado estaba encerrado, y como además de tener mala suerte también son bien tontos, pues lo dejan salir, iniciando así otra pelea. La chica se hace con el arma, e intentando ayudar al bombero en su lucha contra el geo, esta acaba disparándole, pero al bombero. ¡Ay pelotuda! En ese momento los geos aparecen para salvar al grupo, aunque desgraciadamente se dan cuenta que uno de los jóvenes ya estaba mordido. Pero no amigos, las sorpresas no acaban, porque mientras batallan para contener al chico infectado, al final del pasillo una figura se aproxima caminando, tratándose de nada más y nada menos que de Ángela Vidal. Tanto Ángela como el infectado revelan que Tristana Medeiro se encuentra en el ático, cosa que parece no tener sentido, porque los geos y el cura se pasaron ahí arriba media película. Sin embargo, el cura concluye que al tratarse de una posición demoníaca, esta criatura solamente aparece en lugares completamente oscuros, así como el corazón de mi ex, y que si acaso quieren verla, deberán usar la visión nocturna de la cámara. Es entonces que por tercera y última vez, el equipo entero se lanza hasta aquel ático, con esperanzas de encontrarse cara a cara con Tristana. Todo mundo se pone a investigar la zona, dándose cuenta que efectivamente, cuando las luces están encendidas se muestra una cosa, pero cuando se apagan el escenario cambia completamente. ¿Eso quiere decir acaso que el edificio está conectado con el infierno? ¿O que el demonio tiene tanto poder que puede cambiar hasta el entorno? Bueno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Tristana se lleva a uno de los geos, y luego les aparece por la espalda para poner las cosas todavía peor. Afortunada o desafortunadamente, Ángela toma la escopeta del oficial y le acaba reventando la cabeza a Tristana, terminando así con el peligro, pero también acabando con las esperanzas de obtener la muestra fresca de sangre. Es justamente en este punto que todo se va al diablo, porque Ángela se agarra putazos al cura, como si se trajera algo contra él. El geo restante intenta calmarla, aunque solamente consigue que le claven un escopetazo en todo el pecho, acabando con él. En este momento vendría el verdadero giro de tuerca, ya que Ángela se pose encima del cura, revelando que de hecho ahora es ella quien tiene al demonio adentro, y que Tristana ya no era su huésped. Ángela toma el radio del cura, imita su voz, y ordena una extracción inmediata, reportando que la única sobreviviente es ella misma, y que el cura deberá quedarse porque está infectado. En la escena final, podemos ver cómo Tristana toma a la reportera por la fuerza, abriéndole la boca, y pasándole un pinche gusanote gigante, quien damos por hecho, se trataba del mismísimo demonio. Finalizando la historia. Esta historia comienza en los momentos previos a una boda, donde un chico llamado Coldo estaba a punto de contraer nupcias con Clara, solamente que a ella no la veremos hasta más adelante. De todas las personas de la boda, los que en este momento vale la pena mencionar son Atún, el camarógrafo profesional contratado para el evento, y Adrián, un primo de Coldo, el cual también anda consigo una camarita. Y sí, oyeron bien, el tipo se llama Atún, ha de traer mucha proteína o yo que sé. Mientras que Adrián graba algunos invitados de la boda, este se acerca hasta donde Coldo se encontraba platicando con el tío Víctor. El joven se da cuenta del parche que este tiene en la mano, y cuando le pregunta qué le ha pasado, este comenta que hace unas horas un perro que creía muerto revivió, y lo acabó mordiendo. Y es que si no han pillado de qué estaba hablando este señor, el perro que lo mordió es el mismísimo Max, o sea, el perro de la pequeña Jennifer. Empezamos fuerte, vamos. El caso es que la boda por fin empieza, y los novios se preparan, y por fin vemos a Clara, y los invitados les tiran arroz y todo el show. Cabe recalcar, que por un momento podemos ver al abuelo de Coldo que usa un aparato para la sordera, que no se les va a olvidar porque esto será relativamente importante más adelante. Como Clara y Coldo tienen más familia que un conejo, se ven obligados a rentar un camión de esos escolares para llevar a toda la reviata de gente hasta la verdadera fiesta. Estando en la plaza del lugar, podemos ver a un tipo disfrazado de una copia del Bob Esponja, y también podemos ver que el tío Víctor comienza a portarse de forma rara. Mientras tanto Clara y Coldo tienen un pequeño momento de intimidad, así bien cerquita y bien romántico. En ese momento ella intenta confesarle algo a su ahora esposo, sin embargo son interrumpidos por la música y bueno. ¡Hey! ¡No se suponía que esto era una fiesta! Y sí, el gato tiene razón. Por eso mismo los novios hacen su brindis, parten su pastelito con una espadota, porque ¿quién conoce los cuchillos? Y los invitados más jóvenes se empiezan a poner hasta el orto de ebrios. Como Adrián se aburría un poco, decide hacerle una entrevista a Bob Esponja. Ah, que no, que se llama John Esponja, porque les metieron una demanda por derechos. ¡Qué cagado! Lo importante acá es que ambos pueden ver al tío Víctor vomitando, pensando que claramente estaba pasado de copas. Sin embargo, ambos también pueden notar un grupo de agentes con traje NBQ inspeccionando el área, además de una patrulla que llega justamente en ese momento. Como la trama debe avanzar, el Adrián se mete a grabar el baile de los novios. De repente y sin previo aviso, el tío Víctor se aparece en la segunda planta del salón, y luego de tambalearse un rato se viene abajo, impactando en una mesa. Su esposa se acerca a revisarlo, y antes de reaccionar se lleva una tremenda mordida en el cuello, y es acá cuando todo se va a la mierda. Toda la gente empieza a correr, mientras que uno a uno los invitados empiezan a caer como moscas. Coldo busca a Clara, sin embargo estos son separados por las personas que tienen cerca, esto con la intención de ser puestos a salvo. Coldo, Atún, Tita, o sea la hermanita de Clara, Adrián y otro random se alcanzan a encerrar en la cocina para ganar tiempo. Lo malo de esto es que los infectados rápidamente se las arreglan para entrar al sitio. El grupo encuentra un ducto de ventilación para poder escapar, pero no todos podrían lograrlo, ya que debido a que Atún estaba algo pasado de peso, este no cabía por ahí, así que se ve obligado a despedirse de Adrián, y quedarse atrás. Adiós Atún, siempre te recordaremos. El grupo llega hasta las afueras del salón, encontrándose con aquella patrulla de la que apenas vimos hace un momento. Coldo se asoma por la ventana, y a la madre, una señora infectada se aparece y empieza a jalar al novio, aunque gracias a que Adrián piensa rápido y usa una manguera, se la quita de encima. El joven batalla con la doña, por lo que el calvo que iba con ellos consigue una llave de cruz, y digamos que se pasa un poquito de la raya. Pero cálmate tío, ya no tiene cara la señora. El cabeza de rodilla aprovecha para usar el radio y pedir ayuda, pero el polio infectado reacciona, y obviamente se lo acaba echando. Esta acción genera que la sirena del vehículo encienda, y comience a llamar a toda una horda. Aunque no entiendo por qué estos infectados van todos lentos y tiesos, si en la primera y la segunda película te descuidabas por un segundo y ya tenías medio edificio comiéndote toda la cara. Pero bueno, el trío avanza por el bosque, encontrando una clase de cabañita a la que intentan entrar, pero esta está bloqueada. No pasa nada, porque antes de ser atrapados la puerta se abre, revelando que otros invitados habían llegado hasta ahí para salvar sus nalgas. De alguna forma la abuela de Coldo sabe que el agua bendita y las cosas religiosas mantienen alejadas a las criaturas. No sabemos cómo se enteró de eso, pero bueno, lo sabe. En ese momento desde una bocina la voz de Clara se hace presente, revelando que se encuentra bien, y que espera que él también lo esté. Y es que aquí vendría la gran revelación. Clara realmente está embarazada. Se ha enterado esa mañana, y a pesar de que las cosas se han puesto feas, ahora tienen otra razón para sobrevivir. Por otro lado, Clara se ha logrado encerrar junto al padre de la ceremonia en un sitio conocido como sala de control, o sea, donde está el altavoz y las cámaras y esas cosas. Debido a esto, podemos tener un vistazo de todo el desmadre que estaba ocurriendo en el salón, ya que prácticamente en cualquier rincón se estaba llevando a cabo una masacre. Los infectados intentan entrar a donde Clara se encontraba, pero como ella es muy inteligente, le pega un cachetazo al padre para que vuelva al mundo real, y usan una manguera a manera de soga para salir de la situación, llegando así hasta otra habitación donde se encuentran con un primo llamado Rafa, el cual no se había enterado de absolutamente nada porque andaba haciendo la cogesión. A la par de esto, Coldo y un mesero, Como les decía, Coldo solito seguía avanzando por el lugar, llegando hasta otro sitio donde había más cámaras, y no solo cámaras, sino que en una de las esquinas podemos ver un programa de televisión que está transmitiendo los eventos del edificio en Barcelona. O sea que sí amigos, los eventos estaban pasando al mismo tiempo. Por las cámaras, el chico también puede ver que algunos invitados junto a los niños de la fiesta intentan refugiarse en el camión escolar. Desafortunadamente, esto no da resultado, y pues valen chetos, de reojo el Coldo alcanza a ver a un infectado, y de primera intención le clava un tremendo chingazo. Clara y su banda avanzan como pueden, llegando así hasta unas escaleras donde el grupo acaba rodeado. Sin embargo y gracias a esto, podemos ver que en el reflejo de todos los infectados se aparece la niña Medeiros, confirmando que esta entidad es un demonio, que puede dominar a mucha gente al mismo tiempo. El cura es atrapado, y su último recurso antes de ser infectado es ponerse a rezar, y aparentemente esto funciona. El grupo de Clara, ahora sin el cura, llegan hasta la puerta de emergencia del salón, topándose de frente con John Esponja, el cual no se quita el traje porque el güey no trae ropa abajo. Con bastante trabajo consiguen abrir la puerta, y cuando estaban por irse un pinche zombie random atraviesa el vidrio, y acaba cargándose a la amiga de Clara, que para ser honesto, ni me importa. Lo que sí importa es que justamente cuando el trío sale a la calle, la pobre Clarita se encuentra de frente con su madre infectada, la cual sin pensárselo dos veces se abalanza directo hacia ella, siendo salvada en el último instante por John Esponja. Ya cuando le estaba agarrando cariño al John, es atrapado por unos infectados, dando por hecho que ya no vivirá en una piña debajo del mar. Rafa y Clara continúan su camino hasta una clase de túneles subterráneos, en donde el primo intenta convencerla de que si acaso Coldo siguiera vivo, este ya habría dado alguna señal. No se diga más, dice el Coldo, que llegando de nuevo hasta la fiesta sube el volumen a una consola, poniendo la mítica canción de Gavilano Paloma, dando a entender a Clara que seguía vivo. A huevo que sí, dice Clara, y armándose de una conveniente motosierra, y Clara procede a cortar parte de su vestido, para encaminarse directamente a salvar al amor de su vida. Y luego dicen que no hay heroínas poderosas en el cine, cabrón. Coldo vuelve a la cocina del salón, encontrándose que el pobre Atún había recurrido a la automatación para no ser comido. Sorpresivamente el tío Víctor aparece en el área, solo que esta vez completamente infectado. Luego de una breve pelea, Coldo le deshace la boca con una máquina de cocinar que no conozco, mientras que Clara se pone a rebanar zombies a diestra y siniestra en imágenes que no puedo mostrarles porque me desmonetizan de acá hasta Navidad. El caso es que luego de mucha carrera, los novios se alcanzan a ver por la alcantarilla, y luego de un rato de batallar con aquel destornillador que se había caído, por fin logran reunirse de nuevo. Pero acá no hay momentos de felicidad, porque los jodidos infectados rodean a la pareja, y cuando creen que ya todo se fue al carajo, el cura comienza a rezar por el altavoz, haciendo que los infectados se detengan, y les sea imposible atacar a la pareja. Ambos van saliendo de a poquito, pudiendo presenciar el desmadre que quedó en el que se supone sería el mejor día de sus vidas. Cuando creían haber llegado sanos y salvos, el abuelo de Coldo aparece para morder a Clara, porque sí, el anciano no escuchaba, y por eso no le afectaron los rezos del cura. Clara ahora estaba infectada, así que toman la abrupta decisión de rebanarle el brazo para detener la infección. Luego de una larga caminata, la pareja se da cuenta que todo el recinto ha sido encerrado igual que como vimos en el edificio de Barcelona, revelando que el desmadre ha crecido a niveles regionales. Las malas noticias no paran, porque Clara se da cuenta que la infección no se había detenido, así que sabiendo que su momento final estaba por llegar, Coldo carga a su amada, comienza a salir del lugar ignorando las órdenes de los agentes, y por esto mismo son bajados a tiros, alcanzando a verse una última vez, tomándose de las manos, y finalizando la historia. Esta historia continúa y finaliza en la cuarta parte de esta bonita y familiar saga. Aquí iremos de vuelta al edificio de Barcelona que fue protagonista en las primeras dos películas. Un grupo de oficiales ingresa con la misión de sacar ahí a la única sobreviviente sana y salva. Al igual que en la segunda parte, curiosamente los infectados no aparecen por ningún lugar, como si estuvieran reunidos tomando un cafecito o yo que sé. Los oficiales iban avanzando de a poco, hasta que de repente el bombero Manu y el vecino se aparecen para atacar al grupo, y morder a dos de ellos, haciendo que los dos que no tenían nada se vean obligados a clavarles tremendos headshots. Y es que tan solo algunos segundos después, Angela aparece bajando las escaleras del lugar con absolutamente ninguna herida en el cuerpo, cosa que ya de por sí es bastante rara, pero bueno, si al soldado no le pareció al menos curioso, a mí tampoco. Algún tiempo después, Angela despierta en una clase de quirófano, en donde un viejito le dice que no debe temer, que solamente la estaban analizando para saber si todo estaba bien. No te creo nada, pinche viejo. Por otro lado, el soldado que salvó a Angela despierta en el mismo sitio, y otra viejita también hace acto de presencia. Ojo, eh, que esta señora dice haber estado en la boda, y de repente haber aparecido en ese lugar. Por lo que sí, amigos, esa anciana estaba en la boda de la parte anterior. Por descuido de uno de los médicos, la reportera acaba zafándose, y clavándole un tremendo chingadazo en toda la pelona, para salir corriendo del sitio. Aquí empieza una persecución a través de todo el lugar, e incluso a medio camino Angela se encuentra de frente con Guzmán, o sea el soldado que la puso a salvo hace un rato. Ambos continúan su carrera hasta la parte de arriba del lugar, revelando que realmente estos se encontraban en una clase de barco apartado de la sociedad. El jefe de operaciones, un viejo llamado Dr. Ricarte, aparece en escena para informar que ya no tienen por qué correr, que han completado todas las pruebas de sangre, y que ambos se encuentran totalmente limpios. ¿Pero qué no se supone que Angela tenía aquel gusano adentro? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? El caso es que Ricarte le presenta a Guzmán al capitán del barco, y este le da un pequeño recorrido por toda la embarcación. El hombre revela algunos datos importantes. El primero es que toda la gente armada que va en el barco es independiente a él, o sea que vienen con el Dr. Ricarte. Y el segundo es que tal parece que se están montando una clase de laboratorio en cierta área de la embarcación. El último dato, y el más importante, es que Angela había conservado la cámara con la que estuvieron grabando apenas entrar al edificio. Así que ahora el gordito que se encarga de monitorear las cámaras de seguridad, también tendrá que averiguar qué había en la cámara de la reportera. Algunos momentos después, Guzmán se reúne con su compañero, porque si recuerdan en el edificio habían dos soldados. Pues bueno, este es el otro. Ambos creen que la gente que andan por ahí anda tramando algo raro, ya que además de que tienen demasiada seguridad, también han bloqueado absolutamente todos los botes salvavidas. Es por esto mismo que Guzmán se dirige a hablar con el operador de las cámaras, para pedirle que acceda a la de laboratorio, y así poder saber qué estaba haciendo toda esta gente. Desafortunadamente la entrada del laboratorio tiene una puerta con código numérico. Además de que un poco más adentro, otra puerta vigilada se mantenía cerrada misteriosamente. En cierto momento Angela se recuesta y comienza a tocarse, pero no de esa forma mal pensados, sino que se toca para saber si acaso Gusanín seguía dentro de ella, y al parecer sí que lo hacía. En algún momento las luces del barco se van, y Angela aprovecha para salir a dar una vuelta o qué sé yo. Justamente cuando creemos que se viene lo bueno y que por fin pasará algo, no, al final no pasa nada. Y es que llevamos media hora de película y no ha pasado nada relevante. Bueno, nada hasta este momento. Los científicos se dan cuenta que un sujeto de pruebas había escapado, y como fue en el apagón absolutamente nadie se dio cuenta. Así que ahora el grupo de doctores tendrán que atrapar a este sujeto e inyectarle una clase de retroviral especial, con el que supuestamente podría curarse la infección. Al mismo tiempo, el cocinero del barco estaba siendo acosado por algo que se escondía bastante bien, aunque de repente un mono zaraguato le brinca en la espalda, lo muerde, y de pura suerte logra echarlo en una sartén y cocinarlo a punto de chicharrón. Los soldados de la embarcación ya estaban todos hambreados, así que uno de los tripulantes va a la cocina a por la comida, sin darse cuenta que el cocinero ya estaba todo infectado, y que lo que estaba llevando al comedor era el mono en cachitos. Los soldados del edificio, Angela y la anciana llegan al comedor, y para este momento los demás soldados ya estaban yéndose. Sin embargo, como la viejita no tenía antojo de carne, el compañero de Guzmán va a la cocina para ver si acaso había alguna otra cosa para comer, encontrándose con el cocinero infectado el cual rápidamente se abalance hacia él, aunque de puro milagro logra quitárselo de encima y encerrarlo en la nevera. El tipo vuelve justo a tiempo para advertirle a sus compañeros que no coman nada, porque bueno, el cocinero ya estaba a todo lo caso. El Dr. Ricarte y asociados aparecen para explicarle a Guzmán que han conseguido un retroviral, solamente que todavía no lo ponen a prueba, así que aprovechando que el cocinero anda cerca, pues ahora él será el conejillo de indias. El grupo abre la puerta, paralizan al tipo con un tizer y lo inyectan, dándose cuenta que esto había salido mal, y que el retroviral no servía para pura pija. Al mismo tiempo el gordito de las cámaras se da cuenta que todos los que habían comido chango ya estaban comiéndose a los que estaban sanos, por lo que las cosas por fin se van a poner buenas. En cierto momento, el compañero de Guzmán revela que de hecho él sacó muestras de sangre a los infectados del edificio a petición de Ricarte, por lo que de cierta forma lo que estaba pasando en el barco también era culpa de él. Pero bueno, lo importante ahora es salir de ese lugar, e inevitablemente para que eso pase, los sobrevivientes del barco tendrán que darse de madrazos. El compañero de Guzmán se va por su cuenta porque en algún momento la anciana salió corriendo, así que ahora irá por ella. Por su parte Ángela y Guzmán llegan hasta la cabina del piloto, encontrando que tanto él como el tipo de las cámaras aún estaban sanos y salvos. El grupo de doctores se da cuenta que el tipo de las cámaras había logrado recuperar el video de la cámara de Ángela, dándose cuenta que originalmente la niña Medeiro seguía con vida, aunque ahora el gusano estaba dentro de la reportera, así que deberán ir a por ella. El amigo de Guzmán andaba por ahí localizando a la viejita, sin tomar en cuenta que la vieja lo localizaría a él primero, y como estaba infectada se le echa encima, y no solo ella, sino que se trajo a toda la comitiva para intentar comerle la cara. A pesar de que el güey alcanza a ponerse a salvo, su suerte simplemente no mejora, ya que Ricarte y asociados aparecen para preguntarle dónde chingados estaba Ángela. Como el amigo de Guzmán no para de cagarla, acaba llevando al grupo de doctores hasta la cabina del capitán. Ahí el grupo de los buenos intentan detener a Ricarte, aunque el güey tiene más poder de convencimiento que Naruto, y con unas palabritas acaba haciendo que estos bajen sus armas, y le permitan llevarse a Ángela. El tipo es tan sádico que ahí mismo piensa sacarle la tripa a la pobre Ángela. Sin embargo, cuando el otro doctor va al baño por algunas toallas, se topa de frente con uno de los infectados y por esta misma razón termina siendo mordido en toda la mano. Ángela aprovecha el alboroto para azafarse y salir corriendo por una de las puertas, mientras que al pobre doctor que estaba mordido, le termina andando muerte de caballo. Ángela se hace con un hacha, y de una a una va rompiendo las cámaras, a la vez que Guzmán y su compa bajan hasta una clase de bodega, donde se hacen con unos arpones. De forma bastante inteligente, Ángela se lleva un momento a Ricarte para morderle la mano, obligándolo a ir al laboratorio para hacerse un análisis de sangre. Y es así como se da cuenta que de hecho no estaba infectado, lo que significa que la reportera tampoco tenía el parásito adentro. Y es que justamente acá viene la gran duda de la película, puesto que Guzmán se aparece en pleno laboratorio para complicar las cosas. Ángela dice que cuando fue rescatada, ambos se quedaron a solas durante un minuto, por lo que ella cree que realmente Guzmán es el nuevo portador del parásito. No, que tú lo tienes, no que lo tienes tú, no que a mí me hicieron la prueba, sí, pero vete a la mierda. Y así y así. Y cuando no se dan cuenta, Ricarte activa una cuenta atrás para volar el sitio entero. La discusión acaba cuando Ángela cae hasta una zona que tiene decenas de jaulas, donde claramente estaban los animales con los que habían estado experimentando. En cierto momento, el tipo de las cámaras y el amigo de Guzmán bajan hasta la sala de máquinas para intentar arreglarla y largarse de ahí. Pero no, porque el tipo acaba siendo mordido, y ahora el gordo escapa por cuenta propia. De pura suerte el tipo acaba encontrándose con Ángela, y se ponen a salvo en uno de los cuartos. Pero no había tiempo para descansar, porque el Guzmán aparece justamente en esa habitación para meterle un putazo al gordo, y agarrar a la chica por la fuerza, porque efectivamente, ahora él tenía al bicho adentro, y se lo iba a pasar de nuevo a la prota. Afortunadamente la chica alcanza a clavarle un arponazo en toda la jeta, acabando con el tipo y evitando que le vuelva a meter el gusano. Eso sonó feo, no les voy a mentir. Los dos sobrevivientes comienzan así una travesía para intentar salir de ese chingado barco, encontrándose con decenas y decenas de infectados a lo largo del camino. Cuando por fin llegan hasta la parte de afuera, lo último que tienen que hacer es arrojar una balsa inflable que lo sacará del sitio. Primero se lanza Ángela, la cual se hunde hasta perderla de vista, y después el gordito amigo, el cual sí que consigue salir a flote, y subirse a la balsa. Cuando creemos que la pobre chica terminó ahogada, pues Nell, porque aparece en el último instante para subir a la balsa, activar el motor y largarse de ahí, justo antes de que todo el sitio se vaya al carajo. Al final, ambos logran sobrevivir, sin darse cuenta que debajo del agua el gusanito chota también había salido vivo. Y luego de hacer que un pez se lo coma, finalizamos la historia. ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! Yo ya te conté una, ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales, y regálame un like en forma de mono infectado para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo. ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!